Lo que quiero que la gente se recuerde a mí es que nunca me voy a doblar por hacer un contenido y que por dinero y que sea una mierda. Eso no va a pasar. Yo estoy comprometido conmigo, con mi generación, que hacen buena música. A mí no me hablen de... Buena música. Esto tiene que llegar a donde tiene que llegar. Y algún día llegará. Es ese tipo de compromiso que... Las personas con ese tipo de compromiso cambian el mundo ahí. El que ven a mí, que la parte de dinero lo ha dejado al lado. Que me enseñe un buen producto. Yo quiero ver de verdad que es arte. Que de verdad, cuando alguien lo vaya a oír, no necesariamente sepa que si hubo una influencia en eso. Que cuando alguien lo oiga, sea en Australia, en donde sea. Tremendo palo, bro. Eso está duro. Eso para mí es mi compromiso. Y eso no va a cambiar. Y el que me conoce sabe que eso no va a cambiar. Real. Fíjate eso. Música buena.